Yo soy el presidente del Club Rotary Club del 9 de julio y este fin de semana, permítanme que lo lea para no olvidarme de nadie porque, es decir, en el lugar es la plaza de los niños de Jesús Abel Blanco detrás de la escuela número 8, donde vamos a tener de 15 y 30, 18 y 30 vamos a reunirnos para hacer un show de circo, acrobacia, yoga para todos lectura de cuentos, puestos de artesanos, taller y degustación de alimentos saludables actividades para niños y mucho más en general todo esto lo haremos totalmente a beneficio de la gente que se acerque a los chicos, a los mayores y además si pueden colaborar con un alimento perecedero el mismo será entregado a los merenderos o a los centros que estén dando de comer a chicos o adultos y a todos los comedores que quieran participar les damos un teléfono en el cual se pueden contactar para poder estar presentes el 2317 57 17 81 esto para nosotros tiene suma valor porque bueno, es llegar a la gente y además tenemos un plan de trabajar conjuntamente con esa gente en las necesidades que sean importantes para ellos y que podamos aportarles algo y además hay un, como dije, hay una charla de entrega de alimentos saludables y enseñaremos a elaborar elementos saludables hoy un tema que también es bastante crítico sobre todo en la necesidad de encontrar que los chicos tengan y los adultos también una alimentación más proteica más proteica en función de elementos saludables y también de vegetales y todo eso y vamos a enseñarles a elaborar esas comidas y posiblemente además los sumemos para tener un curso posterior y que nos dejen como conectarnos y vamos a hacer un curso de comida saludable esto, como te digo, lo organiza el Rotary y si me permitís decir yo te hago un pequeño anuncio más hoy, casualmente a las 2 de la tarde hay un proyecto que lo estamos llevando a cabo es el de huerta familiar nosotros a través de Rotary a 9 familias que necesitan y que nos han brindado para poder darles, enseñar a hacer huerta y además como el Rotary les aporta a esas 9 familias les va a entregar un zapín una pala un rastrillo y 15 metros de manguera como para que ellos y más las plantines que va a dar el INTA para que hagan huerta y para que aprendan a hacer huerta y que aprendan a tener un alimento para que ellos puedan alimentar a su familia o a sus hijos o venderlos en adelante nosotros después los controlaremos mensualmente como evoluciona pero esto también es un trabajo que hacemos que se llama huerta familiar Perfecto, ¿esta actividad dónde va a tener lugar? La de hoy la tenemos en el club es decir, en la calle Frondizi 19.39 a las 2 de la tarde y la de este domingo el 2 de octubre es el que estábamos promocionando es el de este lugar de entretenimiento y de solidario y recreativo que va a haber el próximo domingo el próximo domingo vuelvo a repetirte es decir, detrás de la escuela número 8 está este espacio que es esa plaza Jesús Abuel Blanco y bueno allí los queremos ver a todos los que se quieran acercar a todos aquellos que también quieran presentar algo o aquellos artesanos que quieran acercarse para que los conozcan estamos abiertos en esa plaza abierta creo y por lo que vislumbramos vamos a tener un muy lindo domingo así que bueno es un buen momento para reencontrarnos y poder intercambiar también ideas para un futuro mejor